Bueno alumnos, vamos a jugar Free Fire en vida real Ay, profe, no tengo ganas de ir al hospital hoy Tranquilo, si te disparan no tenemos presupuesto para llevarte al hospital, así que te matamos ¿Qué? Tampoco tenemos presupuesto para comprar una isla, así que va a ser en el patio del colegio Pero somos 100 alumnos Relájate y escuchame, budincito ¿Cómo relajarme si estoy por morir? Tampoco tuvimos presupuesto para comprar un avión y que se tiren en paracaídas Ay, menos mal Así que se van a tirar desde el quinto piso del colegio Podría ser peor Tampoco había presupuesto para comprar paracaídas, así que van a usar bolsas para detener la caída Profe, así no funciona la ley de la gravedad Me chupan huevos, soy profesor de educación física, no de física Profe, vamos a morir todos por la caída antes de que empiece el juego Bla, 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 ¿qué pasa ratita? ¿Nunca ganaste una partida de Free Fire? Toma tu bolsa y subí al quinto piso Bueno, ¿qué puedo esperar de un colegio de Latinoamérica? Con suerte no le tenemos que pedir sillas a otros cursos ¡Estúpido B! ¡Aaah! ¡Aaah!